Gracias. Esto tiene que ser una brilla para el país. Esa gente, cuando te caes, ya la tipo de gente se pone a la viento. Hasta que pasa el fin. No se hace frío. No, 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 no. No, 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 no. Y un chene que va a venir para el pueblo que nos acompaña. Eso es lo que nos hace falta. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!